No se atrevieron a publicar esto de Guillermo. Pensé que ya lo sabías, querida. No, no lo sabía. En el rancho no llegan los periódicos y Guillermo lo prohibió. Y a mí nunca se me ocurrió preguntar por Clara Domínguez. ¿Torri de romance estabas viviendo? Que no te acordaste ni de los amigos, querida. La señora Rosaura está muy ocupada. Tendría que consultarlo primero con ella. Además, ella pidió no ser interrumpida por nadie, señor. ¿Con quién está Rosaura? Es delicioso tenerte tan cerca, Rosaura. No soy, no sé si es porque tenemos que aprovechar el tiempo. Es precisamente lo que pienso hacer. Tenemos que hablar de negocios, Gregorio. Voy a pasar. No, no puede pasar, querida. ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? Permítame decirlo. Está bien. Sabes porque tú me lo pides. Pero dile que Mario García... No abras esa puerta. Suéltame, Gregorio. Estás poniendo en riesgo tu vida y la mía. ¿Dónde está Mario, Lolita? Se fue, pero no dejó ningún recado. ¿Cómo es? ¡Gracias! ¿Ya está? ¿Bonito traje, don Arturo? Es el mismo de siempre. Después de probarme un montón de trajes nuevos, volví a mi viejo traje de siempre. ¿Antes nada más tenía ese traje? Ay, no. Tenía otros tres, pero igualitos a este. ¿Ah, sí? Pues es que el estilo me va bien, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que nunca me importó la ropa. Y cuando mi mujer murió, ya no hubo quien se ocupara de comprar y decidir qué ropa debería yo usar. ¿Recuerda usted cómo Bertita se ocupaba de todo eso? Sí. Sí, don Arturo. Su esposa era una extraordinaria mujer. Sí, sí, sí. Yo siempre pensé que me había casado con la mujer perfecta hasta que la conocí a usted. Ana, ¿estás consciente de que esto que tengo en las manos es un estupendo material? Ay, señor, nada más son unas cancioncitas. ¿Cancioncitas? Cancioncitas que tú hiciste. Sí, sí. Es maravilloso descubrir el talento natural. Tienes una gran intuición musical, Ana. Muchas gracias, señor. Oye, papi, ¿eso que tiene Ana es chistoso? ¿Qué cosa, mija? Pues, no sé. ¿Y tú de qué te ríes? ¿Yo? No, yo... No, me acordaba. Mi madre decía que el hombre era un animal con talento. Y que yo era el más animal de todos los talentos. Esto es bien chistoso, ¿verdad? ¿Qué te ríes que hiciera? Pues, no sé, pero uno no se pone a platicar y a departir amablemente con el que se supone que es tu contrincante. Pero estábamos platicando de Ana y sus canciones. ¿Y qué? ¿Y qué? El señor Lamas es tu competidor. Pártele el hocico o algo por el estilo. El colmo fue que te pusiste a darle recomendaciones de Ana. Bueno, yo comentaba la facilidad natural que tiene Ana para versificar. Por lo de las canciones que compuso Ana, Sergio. Bueno, finalmente yo no... No podría considerar a Guillermo Lamas como mi contrincante. Entre Ana y yo nunca ha habido nada más allá de la amistad. Es que... Tú no te lanzas, mano. No, no. No es así de simple, Sergio. Si hay de ser justo, Ana tiene razón al enamorarse de Guillermo Lamas. Es un hombre talentoso. Es un artista respetable y respetado en todo el mundo. Y la verdad, el señor me cae bien. Tiene una conversación amena, divertida. No, no. No. Lo único que me falta es que tú te conviertas en el presidente del club de admiradoras del señor Lamas. Es que no lo comprendo. Habíamos estado conversando de muchas cosas. Todo iba muy bien hasta que... Hasta que llegamos al peligroso tema de nuestros sentimientos. Y el futuro de nuestras vidas. Bueno, yo sé que no soy un poeta. Más bien soy muy torpe. Y tal vez por eso se rompió el encanto. No, yo... No, no se culpe. El problema soy yo. No, no, no. No diga eso, Sergio. No, permítame continuar, don Arturo. Usted es una persona maravillosa. Cualquier mujer se sentiría halagada con lo que usted me ha dicho. Yo me siento halagada. Pero... Yo soy mujer de un solo hombre. Gustavo fue mi primer novio y el único. Me casé con él. Y después la muerte me lo arrebató. Pero usted es muy joven. Podría intentar rehacer su vida, ¿no cree? Es lo que trataba de decirle. Yo no podré rehacer mi vida con usted ni con nadie. Para mí, mi marido sigue aquí, conmigo. Cada una que la fue y será siempre el hombre de mi vida. Perdóneme. Por favor, perdóneme por decirle todo esto. Pues no debiste decirle eso. Tienes que darte una oportunidad, Silvia. No quiero esa oportunidad, Bernardita. Mira, lamento haber lastimado a don Arturo, pero... Es que no sería justo que siguiera imaginándose algo que no podrá hacer. Pero, ¿cómo sabes que no podrá hacer si ni siquiera lo intentas? No insistas, Bernardita. Lo que hice hoy debía haberlo hecho hace tiempo. Debo ser honesta. Yo no necesito rehacer mi vida. Mi vida ya la hice. Ahora entiendo que Dios me mandara todo lo que ha sucedido... ...para que yo valorara la vida, la felicidad, el dolor. Yo nunca había sufrido. Era tontamente feliz. Porque ni siquiera sabía que era feliz. No, no pongas esa cara. Me siento bien así como estoy. Pero estás sola. No, no estoy sola. Tengo mis recuerdos. Me tengo a mí. Me detengo a ti. Ay, me... Don Sebastián, me gustaría que usted le planteara el problema al señor Guillermo después. ¿Pero cuál problema? Si tú siempre me enseñas cosas sin necesidad de que yo vaya a la escuela. Eh, Frosina. Lleva, por favor, a la señorita Alejandra que termine de arreglarse. Sí, don Sebastián. ¿Quieren hablar sin que nosotros oigamos? Así siempre le hacen los adultos. Es una niña muy inteligente y perceptiva. Sí. En efecto, es una niña muy linda. Pero también muy rara. Es esperarse después de haber crecido entre puros adultos. Y adultos raros, por cierto. Pues yo también estoy acostumbrada a tratar con niños raros. Todos los niños callejeros que recogen el padre Miguel y el padre Tomás son... son niños diferentes, son especiales. Usted no sabe a lo que se tienen que enfrentar esos pobres niños. Han madurado a golpes. Son como adultos pequeños. Son como adultos pequeños. Son como adultos pequeños. Son como adultos pequeños. Y ¡Gracias!